En el mismo momento que subió un disparo, yo estaba llegando del trabajo y como después de media hora me llamaron que bajara a buscar el hermano mío que estaba matado. ¿Qué le piden las autoridades? Si ellos quieren que hagan noticias, si ellos quieren que hagan noticias. ¿Y si no quieren? No, por eso. ¿Cómo se llamaba tu hermano? Darío Antonio Quirocarra. ¿Cuántos años tenía él? 39 años. ¿Por qué pasó el hecho? ¿Por qué se dice que fue? Se dice que fue una mujer, no sé. ¿Qué hizo el matador? Dije que el matador, no sé si era quien ha hablado. ¿Está huyendo? Porque él se supone, ¿cómo dicen? Él había matado a uno hace dos años. Yo no pediría que los sigan matados, ¿no? Porque eso es lo que la justicia aquí no... ¿Me entiendes? Ellos tenían esos delincuentes presos y los soltaron. ¿Cómo se llama el matador? ¿Cómo le dicen? No, no, no. Yo no lo como, no sé. ¿Por qué se dice que pasó? Se dice que fue por una mujer. Supuestamente, no, no. Eso no fue por mujeres. ¿Por qué fue? Por ganas de mujeres, eso no fue por mujeres. Ahí lo esperaron en ese lugar, supuestamente. Y lo interceptaron a tiro sin averiguar. ¿Tenía problemas él con alguien? Que sepa yo. A mí lo que me da pena es ese niño. Que quedó huésfano él. ¿Qué edad tiene el niño? ¿Usted era hermana del almuerzo? En ocho años lo que tienen niño. Esa madre destrozaba con qué edad se va a tener. Ay, Dios mío. ¿Y tu tío para ti? El más preferido de mis tíos es él. Era época mío. Quería mucho a tu tío. Él no estaba haciendo nada malo. Él estaba vendiendo cuadros. ¿Se dedicaba a eso? Vender cuadros era... ¿Cuántos años tenía él? Creo que eran 32. ¿Cómo se llamaba? Darío Quiropera. Muchas gracias. 2 A Más T今天的 2